Ok. Nos fuimos a traer a la Luchi de su casa. ¿Ves que no había andado ahorita en la mañana con nosotros? El tío me estaba preguntando. Incluso los demás también me preguntaron. Y la Luchi, y la Luchi, porque siempre miran raro que yo llego solita. Porque ya sea ella me va a traer a la casa o yo la paso jalando y llegamos juntas siempre a la sede. Es cierto. Entonces cuando ella ha llegado sola, que yo a veces falto, le están va a preguntar a ella. Y cuando ella falta, me preguntan a mí. Incluso dicen que tal vez estamos enojadas, que por eso no la llevo y así. Y hoy me estuvieron preguntando también, pero yo les dije no, va a venir al ratito. El tío también preguntó. ¿La Ingrid qué dijo? Yo fui la primera que pregunté. Buenas chicas, de tus más chicas, me suena a maná. Solita yo estaba ahí. Cuando vieron la Aery solita y en el carro, para la calle y la Luchi, le digo yo. Y ahí me dijo a que al ratito iba a llegar. Pero la fuimos a traer, se sentía mal. La verdad yo no sé que ella tiene la Luchi. Mucho se siente mal. Ve que incluso cuando está mal, la grabamos. Y todo va a saber qué tiene. Ella ha ido a chequeos y saber qué se toma el medicamento. Vamos a subir y me lo termino y al final pues no hace reacción. Siempre me sigo sintiendo de la misma manera. Ahorita, como me entró un poquito a la tarde, porque me dolía demasiado el estómago y tenía mucha náusea. Entonces... ¿No le da hambre? Bien, me da hambre, pero no me pasa. Está empachada, está empachada. Viera que ya me sobaron. Ya me dieron toma también. Siempre igual. Lo que pones es así, uno está medio empachado. Casi le da hambre a uno, pero no pasa. ¿Verdad? Le dan ganas de sacar la comida a uno. Y a veces uno come, pero sí está empachado. Es que hay empachos bien raros. Debajo a la costilla, cuando ya le empachas debajo a la costilla siempre le da hambre. Ahora cuando es acá, nada. Aquí ve ahí sí, ahí sí no come uno nada. ¿O no será esa bacteria? ¿Qué anda molestando? Ya me hice el examen, ¿no? No le salió. ¿Si ha ido o si ha gastado? La luz ya ha gastado. Sí, ha gastado bastante. No me hace efecto nada más, este... Ay, no tomar tanta pastilla. A veces me daña lo gástrico. Y... A pesar que le den protectores, ¿no? Sí, a pesar. Son demasiadas pastillas. Ya vieron de que yo le hice la entrega ahí a... Al Brian y a Willy, porque eso le correspondía a la Luchi, porque con ella se comunicaron. Pero nomás me envió los datos a mí para que yo le hiciera la entrega a ellos. Bueno, siguiendo al tema que ella se siente mal y le ha dado náuseas, porque siempre en los videos lo hemos dicho. Es que ella se ha sentido mal y le dan náuseas y que le duele el estómago y un montón. Una suscriptora me escribió y me dijo esto. Hola, Dairi. Dice, buenos días. Sigo sus videos desde un principio. He mirado el video donde la Luchi anda con náuseas. Dice, así como a los demás le hacen prueba de embarazo, a ella háganle una también. Saludos desde California. En California me llamo Jazmín. Eso es lo que ella dice. Incluso en los comentarios más de algunas, dos a tres personas lo han comentado también. Porque lo hemos hecho, es decir, lo hemos hecho. Pero ahí ya es decisión de cada persona. No sé qué dice ella. Pues yo ya lo había pensado. He visto varios comentarios también en donde dicen de que sí sería lo correcto, de que para que las personas sepan, ¿verdad? Y sí, este, hoy me la voy a hacer. Pero va a ser de sangre. Porque esas son las... Sí, las más efectivas. Las más efectivas. Las más efectivas. Sí. No. Ya ve, pues tiene que ser que ellas den, estén de acuerdo. Ajá. Sí. Ajá. Pero ese examen es caro. No sé qué cuesta. Yo no sé qué cuesta. Ajá, porque a mí no me han hecho ningún examen. Tienen que ser el laboratorio y todo eso. De eso no se han hecho, a las que decía siempre yo acá. ¿En el canal? No, solo prueba de embarazo, pero de la orina. Ajá. Ajá. De la paleta esa. Pero sí, en sí, las de sangre son bastante efectivas. Es lo más seguro que hay, pues. Ajá. Ajá, porque las de orina siempre, a veces mienten. Ajá, yo no la de sangre. Aunque sí cuesta carito, ¿ah? Pero es más seguro. Ajá. Y le va a salir lo que es. Exacto. Ajá. Está bueno. Sí, la suscriptora me lo envió cuando hicimos el video. Ay, no me acuerdo. Cuando le dio la toma, creo yo, de limón con... Ay, ya. Vaya, ahí. Cuando me dolía demasiado el estómago. Ajá, que era por el ceviche. Ahí me escribió ella. Vaya, entonces le tomé captura yo. ¿Por qué? Porque la otra vez igual le iba a enseñar un audio a la Luchi que me habían enviado. Tenía la captura porque ahí se ve el número. Pero lo fui a buscar y resulta que la suscriptora tenía temporalizador. A la hora que yo lo voy a buscar para mostrárselo, ya nos daba. Ya nos daba. Solo tengo la captura aquí, pero ¿de qué me sirve si era un audio? Cabal, pues. Ajá. Porque pasa así que mandan audios y ya a la hora que uno los va a enseñar. Como tal vez no lo hace ese día o cae fin de semana, ya toca hacerlo. Ya sea día lunes y nos queda un poco de chance. Ahora si no, el martes. Pero si lo tiene 24 horas se... Se borra. Se aparece, ajá, se elimina. Entonces ya después ya no los puedo mostrar yo. Pero sí ese audio sí lo iba a enseñar. ¿Y de qué hay audios? Hay un montón que mandan para enseñar. Ajá, pero ya de ahí solo uno se enseña a veces. Luchi, pero en sí se siente muy lleno, ¿por qué se desabrocha? Vieras que sí. Sí se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando voy en el carro siento que es incómodo llevarlo así abrochado. Me lastima. Muy chiquito esto. Pero me queda de todo, nada más de ahí, del estómago. Me queda bien apretado. Por eso siempre me lo ando así, ¿ves? Pero a veces sí me lo abrocha. Y cuando uno se sienta como que más aprieta. Más lo que uno se le abulta así la panza. Y ahí es donde me agarra dolor de estómago. Por eso. Pero sí, este... Tal vez ustedes me quieren acompañar, ¿verdad? Ir a la clínica para hacerme la prueba. Está bueno. Está bueno, Luchi. Nosotros también queremos... Ay, no puedes ir. Tal vez no. ¿Para no ir? Que bueno, está bien. Tal vez quieren ir. Como ya ahí se va directo, va tío, al laboratorio. Miren, yo quiero que me hagan un examen. Ajá, porque a veces piden la orden también cuando se lo dan a la hora de que uno llega a consulta. Pero como eso va a ser directo, ya ellas la atienden. Miren, pasen, le sacan la sangre. Ya Luchi ha sentido eso porque la otra vez la sacaron también, pero era para... Para ver si estaba mala de algo, no sé. Yo creo que sé. Ajá. Y como duele desde esa vez. Sí, eso es por haberlo ustedes. Es que a mí ni venas de momento. Uy, y le van a poder... Eso estoy viendo. ¿Dónde lo hacen? ¿Por acá? ¿Aquí? Aquí, ajá. ¿De ahí va Ingrid? De aquí, ven. De igual manera, acá lo aprieta. Ajá. Está bien, sí. ¿Dónde es que te suba la blusa? ¿Dónde es que te suba la blusa? Sí, va. Ah, va, entonces sí. ¿Acá va? Sí, por aquí lo hace. ¿Y si no hay ahí? Ya está casi en el sur. Porque hasta aquí encuentra el vena. Pero a la Lucie no le miran las venas todas. No, mire. A mí sí se ve, mira, mire. Sí. Ajá. A mí también, ve. Tú mire. Mira, a mí no. Como que no tuviera. Ahí, cabal, mete la aguja y salga. Mira, aquí está. De lejos, de lejos. Ajá. Ahí está. Miren su muchachita. De lejos se presenta. Tiene las venas así, delgaditas. Ajá. Bien, bien delgadito. Ajá. Miren. Hasta de las venas encima la luz. Se frega. Ay, no. Miren, es grande esto. Muchachos, cuando uno se pega así en las venas, ve, así en las manos, ve, duele. Duele, pues. Duele. Es igual como que uno se pega aquí también con algo, ve. Ajá. Feo, se siente. Y cada vez que, este, están grabando, ¿verdad? Cuando yo me siento mal, o sea, dolor de estómago, dolor de cabeza, o a veces náusea, lo primero que dicen que embarazca. Ajá. Y embarazca. Sí. Y para salir de dudas, mejor. Mejor hacerme la prueba, ¿verdad? Ya que muchas personas, pues, lo han pedido también, de que me haga la prueba, que se me mira en la cara, dice que todo es de macrame. Que en la panza, en el estómago, como dicen, de que se ve que sí, dice la gente, hay un montón de comentarios, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, hoy se va a saber la realidad. Ya sé. De una vez por todas. Sí, muchas personas. Ay, disculpen que me salga del tema un poquito, pero don Rudi estaba llenando un hoyo de zonpopo y nunca se le llena. Está regando, ¿eh? El chipilín. Ya regó el chipilín, ya regó la... Sí, es huerto, es bonito. Le echó agua al palito ese. Ajá. Y aquí las flores ya las regás. Ya. Ay, no. Hoy me escribió la Luchi, ay, mujer, me dice, me siento mal, estoy mala, dijo, no lo hizo. Llamé a la Ingrid, me dijo, voy a llegar tarde. Me escribió también, me dijo, ¿qué pasa, mujer? ¿Cuándo le envié una fotre? Ajá. Cuando, no, es que cuando llegué a la sede le escribí, le dije, mujer, ¿dónde está el güey? Le envió una fotre. Le había entrado la tarde y todo eso. No, le dije que me había entrado la tarde. Es que a veces cuando uno se enferma, a mucha gente, y no le da ni tiempo de arreglarse luego. Sí. Sí. Y ahorita está sentada porque, ¿qué siento? Está débil. Vamos del tiempo. No hay ganas, no hay ganas, no está malo. Porque ya es tarde y no he desayunado muy bien, que se diga, porque siento que al comer, pues, todo lo devuelvo. Luchi, ¿no tiene que ir en ayunas? ¿Será? No, la de sangre creo que no, no necesariamente tiene que ser en ayunas. No, yo digo que no tiene nada que ver. Dice que él comió algo, mujer. Ajá, ya comí algo. Vale. No, no creo. No, Marcia. Apague la bomba. Porque miren las que se han hecho pruebas acá, ya han comido. Ya han comido. Ajá. Y ha salido positivo. O sea, si es, sí, es, sí, ¿verdad? Dice ahí, no. Dice ahí, no. Ajá. 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 Bueno, pues, todo acaso le pueden decir, ¿verdad? Sí, de igual manera vamos a ir, ¿verdad? Sí, de igual manera vamos a ir, ¿verdad? Sí, todo mismo, Chá? A ver, usted. ¿Aquí está? Para poder saber de una vez. Sí, yo, hombre. Así que esperen el resultado. Sí, esperar, de todas maneras. Sí, debemos. A ver qué pasa. A ver qué pasa todo el mundo. Ya que está decidida usted va. Cuidado. Sí, está bien. Conscientemente tiene. Ajá, ya no estoy decidida, ¿verdad? Para comprobarles a las personas, ¿verdad? Ajá. Sea lo que sea, pues, para mí estará bien. Es cierto. Y es que yo estoy buscando señal, ¿por qué no? Ay, Dios, aquí no hay señal. No hay señal. Sí, yo iba a buscar también. Claro.